Buenos días mis queridos educadores, vamos a trabajar en esta ocasión estática, el equilibrio estático de cuerpos, cuando la sumatoria de fuerzas se igualan a 0, ¿en qué situación? tenemos un cartel que lo tenemos amarrado a 2 puntos, miren la situación, tenemos el cartel está amarrado a una distancia de 2 metros de acá y 1.5 metros de acá, esto mide 2 metros esto mide 1.5 metros y a este lado esto mide 1.5 metros y esto mide 2.5 metros y pesa y me dan una masa de 360 kilogramos, entonces lo primero que yo determino es, bueno cuánto pesa ese cuerpo, el peso lo obtengo de multiplicar su masa por la gravedad, obteniendo entonces un peso de 3.535,2 metros, ese sería el peso pues del cartel que tenemos en este caso, yo necesito determinar los ángulos, cuánto mide este ángulo, cuánto mide este ángulo, listo, para ello utilizo la trigonometría con los lados que me dan, entonces voy a trasladar este triángulo, lo voy a hacer acá, esto mide 2 metros, esto mide 1.5 metros, entonces yo puedo determinar el valor de teta aplicando la inversa de la tangente, entonces obtengo que tangente, teta es igual a tangente a la menos 1, ¿cuál es el lado opuesto? 1.5 metros sobre el adyacente que es 2 metros, obtengo un ángulo teta igual a 36,8 grados, quiere decir que este ángulo de acá mide 36,8, perdón, que este ángulo de acá mide 36,8 grados, ahora vámonos para este triángulo, vamos a determinar cuánto mide este ángulo, aplico lo mismo, entonces yo sé que este lado, este es 2.5 y este 1.5, lo voy a trasladar, 2.5 y 1.5, y aplico lo mismo, la inversa de la tangente, este es alfa, en este caso va a ser igual a tangente a la menos 1 del opuesto que es 2.5 sobre 1.5, obteniendo un ángulo de 59 grados, entonces ahora ya conozco ambos ángulos, puedo determinar el diagrama del cuerpo libre final, entonces ahora sí, este es nuestro cartel, la fuerza que le aplica a todos los cuerpos ¿cuál es? El peso, que en este caso es de 3.535,2 minutos, tengo una tensión hacia allá con un ángulo de 36,8 grados y una tensión hacia allá con un ángulo de 59 grados, entonces ahora, como va a estar en equilibrio estático, o sea que va a estar en reposo, no se va a mover, tanto en X como en Y, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a qué? A 0. Muy bien, entonces empecemos en X, por donde tenga menos datos, entonces ojo pues, vamos a empezar a hacer la sumatoria de fuerzas en X, con base en F, de las que son positivas para allá, las que son negativas para acá. Ahora, el que tenga el ángulo de seno o coseno? Coseno. Como ambos, como ambos tienen el ángulo de X, como en ambos X tiene el ángulo, entonces en ambos la componente es con? Coseno. Entonces para allá positiva, entonces van a encontrar que T2 por coseno de 33,8 menos T1 por coseno de 59 grados tiene que ser igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Ahora, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Listo, entonces positivas para arriba, negativas para abajo. Comencemos con las positivas. Entonces, si aquí fueron con coseno, si en X fueron con coseno, en Y con que van a ser? Coseno. Recuerda, de todas maneras, tenga presente siempre esto. Si uno es con coseno, el otro es con seno. Entonces empiezo. T2 por seno, por seno de 59 grados. Perdón, T1. Vamos a tomar las positivas. T1 por seno de 59 grados. Vámonos acá. Más T2 por seno de 36,8 grados. Listo. Estas serían las positivas menos, la negativa que cuál es? 3.535.2. Entonces, ojo, a esta lo igualo a 0, a esta lo va a llamar la ecuación 2. Entonces, ¿qué tengo ya acá? Tengo un sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Dos incógnitas, dos ecuaciones. De la primera ecuación, yo puedo aplicar aquí el método de sustitución, igualación, reducción, o por determinantes. Vamos a hacerlo por método de sustitución, que es lo más común en este tipo de ejercicio. Entonces, de la primera ecuación, voy a despejar una de las variables y la reemplazo en los otros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? D1, despejo T2. Y lo sustituyo en la otra ecuación, que sería 2. Entonces, ¿cómo quedaría? D1, voy a despejar T2. Entonces, T1, como está negativo, ¿cómo pasa al otro lado? Positivo. Y este coseno va a pasar a dividir. Entonces, obtengo que T2 va a ser igual a T1 coseno de 59 sobre coseno de 36,8. Entonces, esto es lo que reemplazo en la otra ecuación. ¿Dónde la van a reemplazar? En 2. Entonces, miren, D2, de esta ecuación 2, lo único que voy a reemplazar va a ser T2. Entonces, va a dar todo lo mismo. Entonces, aquí me va a quedar T1 seno de 59, están acá, más T2, más T2, pero T2 ¿cuánto nos dio? Nos dio T1 coseno de 59 sobre coseno de 36,8, como lo tenemos acá. Por el seno de 36,8. Entonces, por seno de 36,8. Y ahora, este que está negativo, este número, menos 3535,2, ¿cómo pasa al otro lado? Positivo. 3535,2. ¿Para qué lo hice? Para que en este lado solamente me queden las incógnitas, que en este caso sería T1. Entonces, ahora, de esta ecuación voy a sacar un factor común T1. ¿Cómo queda? T1 que multiplica. Si saco de aquí T1, ¿qué queda? Seno de 59. Si saco de acá T1, ¿qué queda? Me va a quedar coseno de 59. Pero además tengo seno de 36,8 sobre coseno de 36,8. ¿Qué me da o es equivalente a cuál? A tangente de 36,8. Recuerden que seno sobre coseno me da tangente. Y eso lo igualo a 3535,2. Ahora, como yo estoy desplazando T1, todo este término que estoy multiplicando como lo paso al otro lado. Ahí. Entonces, obtengo que T1 es igual a la división entre 3535,2 con seno de 59 más coseno de 59 también de 33,8. Operando, obtengo una tensión 1 de 2845,3 N. Ahora me devuelvo y busco para hallar T2. Este 2 es igual a qué? A lo que me dio este T1, multiplíquelo por coseno de 59 y dividalo por el coseno de 36,8. Entonces obtengo una tensión 2 de 2845,3 que fue lo que me dio T1 por coseno de 59 sobre coseno de 36,8 y obtengo una tensión 2 de 1830 como un N. ¿Me hice entender mis queridos se educando? Sí. De todas maneras, recuerden, miren, acá, ¿quién tiene mayor en la...? ¿Cuál está más inclinada? ¿T2 o T1? T1 es la que está más inclinada. Entonces, va a esperarse que, ¿cómo sea? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Vamos a probar a ver. T1 me dio de 2845 y T2 de 1830, en efecto. Ahora sí.